Y a mí ella me da mucha fuerza, y a mí me produce alegría Veo las cosas con simpatía, he perdido la sensación de agonía Esta noche la visita fue muy bella, y pronto me despertaron tres golpes Como si hubiesen tocado con los nudillos, y de inmediato me llevó el abrazo Como me dijo un profesor en parapsicología, soy un ser afortunado al que le pasa esto Que no todo el mundo puede comprender, que no todo el mundo recibe así como así Y a mí me da mucha fuerza, y a mí me produce alegría Veo las cosas con simpatía, he perdido la sensación de agonía Desde el otro estado me llega esa visita, y no es de un día, hace seis años que me pasa Desde la primera noche de su marcha, y me produce miedo, mi frío descarcha Solo deseo que esto continúe siempre, porque es algo que me llena de vida Nunca esperé que llegaría a vivir tal cosa Cuando yo llegué allí, le llevaré una rosa Cuando yo llegué allí, le llevaré una rosa Y a mí me da mucha fuerza, y a mí me produce alegría Veo las cosas con simpatía, he perdido la sensación de agonía De agonía, de agonía, de agonía